Muchas gracias, buenas tardes, darle la bienvenida a todas las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Acusamos, recibo de la exigencia del planteamiento que tienen el día de hoy y siempre a la hora de decidir las prioridades siempre hay que evaluar qué es bueno, qué es malo, qué es suficiente o no. Todas las iniciativas, todas las reformas que enfrentamos siempre tendrán algún nivel de perfeccionamiento. Ahora, en este tema, sin duda, y es la experiencia internacional, tenemos que irnos moviendo de manera gradual. Que no es la reforma que quisiéramos, por supuesto que no es la reforma que quisiéramos, porque hay iniciativas que se han presentado aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados, no es lo suficientemente ambiciosa, no lo es. Quisiéramos ir a un mercado regulado de la marihuana, quisiéramos hacerlo. Se va a poder en estos momentos difícilmente. Entonces, ¿qué opción tenemos? ¿Avanzar en lo que tenemos, lo que el gobierno ha puesto en la mesa, que tendría efectos inmediatos en temas de salud? O abrir una discusión para tratar de tener una reforma más ambiciosa. Creo que en este tema se puede ir avanzando de manera gradual. Creo que el gobierno se vio muy conservador, se fue a lo mínimo donde hay consensos y creo que hay que tomarle la palabra. Creo que hay que aprobar esta iniciativa, la brevedad. Puede haber debate, sí, que no es suficiente. Claro, y puede haber un debate muy extenso, que no es suficiente. Pero aquí el tiempo está en nuestra contra. Y después no sabemos qué otras consideraciones vaya a haber. Es muy difícil establecer un punto de comparación si es suficiente o no, si fue muy lejos o fue, se quedó corta. Ahí está el criterio de distintos puntos de vista. Está claro que a partir del piso que fija la Corte no es suficiente. Pero será un debate posterior que demos. Creo que si ya hay el inicio para empezar a tener un enfoque distinto el tema de drogas en nuestro país, creo que hay que hacerlo. El tema del prohibicionismo ha sido muy duro, ha tenido muchas víctimas y esta pequeña grietita que nos permite tener un rayo de luz distinto, creo que hay que tomarle. Me parece que podríamos ir muy rápido. Yo apoyaría al senador Gil en su propuesta de que lo metamos en la agenda. Nos quedan estos par de días para dictaminar. Creo que no es ni cortina de humo para otros temas. Creo que podríamos llegar a un consenso. Yo no encuentro a nadie que esté en contra de aumentar el gramaje, de resolver el tema medicinal. Creo que hay un consenso muy amplio en ese sentido. Entonces, vámonos por ese tema. No quiere decir que estemos satisfechos con ello, pero sí que demos un paso en el sentido correcto y que vayamos más adelante abriendo una discusión todavía más amplia hasta llegar a lo que es deseable.